¡Aquí en el plató nos van a hacer cardo con bacalao! En un ratito, las recetas navideñas de Monzón. Muy típica esta receta. Y vamos a dar la bienvenida al público que hoy nos visita, que vienen de Martín del Río Teruel. ¡Ese aplauso! ¡Adiós, Martín del Río! Preciosa localidad de las Cuencas Mineras, protagonista hoy en Sin Ir Más Lejos. Y que tenemos muchas, muchísimas ganas de conocer. Así que nos vamos hasta ahí en directo con Miguel Ángel. Muy buenos días. ¡Ay, qué aventurero! ¡Ay, qué aventurero! ¡Ay, qué aventurero! ¡Ay, qué aventurero, Susana! ¡Qué me caigo, qué me caigo! ¡Madre mía, me la estoy jugando, Susana! Muy buenos días desde Martín del Río. Preciosa localidad de las Cuencas Mineras que tiene atractivos como este parque de Multiaventura de Valdelagua, donde nos encontramos dentro de unos minutitos. Vamos a hablar con el que más sabe de esto, con Iván Rollo. Muy buenos días, Iván. Buenos días, Iván. Oye, Iván, hoy me la juego en una tirolina. ¿Tú confías en mí? Totalmente. Él confía totalmente en mí. Y vosotros, Susana, Jesús, confiad en mí. En unos minutos me tiro por aquí. En una tirolina, el Martín del Río. ¡Tira, tira para allá! ¡Madre, qué me caigo! ¡Pero qué gozada! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡No, que va con arnés! ¡Pero que es muy torpe! ¡Hombre, pero están las medias de seguridad! ¡Ay, madre! ¡Venga, aquí ya! ¡Venga, Miguel Ángel, que tú puedes! ¡Que te quedan tres! ¡Uno, dos, ya está! ¡Vale ahí! ¡Valiente! ¡Qué bonito! ¡Muy bonito, sí, señor! Y algo muy importante para todos. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Son los vecinos de Martín del Río. Bienvenidos. Con ellos vamos a disfrutar esta mañana. ¿Todo bien? ¿Contentos? Sí, muy bien. Vamos a conocer vuestro pueblo, que es maravilloso. Claro que sí. Él, si quiere, se puede venir, ¿eh? Nos vamos al sofá, donde nos espera Carlos Fuertes. ¿Qué tal? Paco Altabalcalde de Martín del Río. ¿Qué tal? Delia Martín. Hola. Bienvenidos. Hoy miércoles nos acompañan los vecinos de Martín del Río. Es la localidad aragonesa que hoy nos visita. Antes, como siempre, vamos a situarla en el mapa de Aragón. Martín del Río se encuentra en la provincia de Teruel y pertenece a la comarca de las Cuencas Mineras. Con el cierre de las minas, el municipio tuvo que luchar para salir adelante y buscar nuevas salidas. Y fruto del esfuerzo es lo que hoy encontramos en Martín del Río. Gente joven, emprendedora y sacando provecho de su riqueza tanto natural como arquitectónica. Si van a Martín del Río no pueden dejar de visitar la Iglesia de la Asunción o la Ermita de los Santos. También hay dos preciosos hocinos, el del pajazo y el de la Rambla. Y por cierto, no se pueden perder el peculiar tramo del Camino del Fío. Y cómo no, sacar también el lado aventurero que todos tenemos, como está haciendo Miguel Ángel. Vamos a ver cómo le va la mañana. Hola de nuevo. Estoy listo, Susana. Hola de nuevo desde Martín del Río. Pero qué localidad más bonita y qué naturaleza como la que estamos viendo. Estamos en el Parque de Multiaventura Valdelagua, un parque que gestiona aquí nuestro amigo Iván. Buenos días, Iván. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Yo estoy aquí listo para tirarme en tirolina. Hay que decir que el Parque de Valdelagua es uno de los grandes atractivos que tiene esta localidad. Como muy bien decía Susana, antaño se vivió de las minas, pero claro, cerraron las minas y hubo que buscase la vida. Y como tienen la mejor naturaleza del mundo, pues qué mejor cosa que sacarle partido, ¿no, Iván? Correcto. Sí, aquí cuando se dejó de trabajar en la minería, pues bueno, pues hubo que buscar medidas, o sea, maneras de vivir diferentes, ¿no? Y el turismo es uno de ellos, ya que los recursos naturales que tenemos son fantásticos. El turismo de naturaleza, porque la naturaleza de Martín del Río es exquisita, es privilegiada. Y hay que decir que estamos en el único parque de multiaventura de estas características que hay en toda la provincia de Teruel, ¿no es así? Sí, exacto. Este es el único parque de arborismo multiaventura que hay en la provincia. Y bueno, pues como decías, el entorno es espectacular. Estamos en el Barranco de Valdelagua y, bueno, pues el circuito, como puedes ver, es una maravilla. Hay que decir que el que quiera disfrutar de estas instalaciones lo tiene muy fácil, porque aquí tenéis lugar donde alojarse, lugar donde comer, ¿no? Sí, 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 correcto. Aquí, pues bueno, pues una familia que venga, o bueno, cualquier particular, pues puede disfrutar de un fin de semana o de una estancia completa, ¿no? Porque hay un camping que está aquí mismo, con bungalows, cabañas, servicio de restaurante, bueno, en fin, tiene... De todo, de todo, de todo para pasar un fin de semana, pues como Dios manda, para venir aquí en familia, porque esto es prácticamente para todos los públicos, a partir de niños de unos 10, 12 años, ¿no? Sí, bueno, hay unos requisitos mínimos para disfrutar del parque, que es una altura de 1,20, que vienen a ser niños de 10, 12 años, pero bueno, ese es un poco el requisito, el único requisito y una forma física aceptable, vamos. Pues como un niño de 10 o 12 años, hoy me voy a tirar aquí en esta gran tirolina. Hay que decir que esta es pequeña en comparación con la que van a hacer, porque vais a hacer una de las tirolinas más grandes de Europa. No sé si de Europa, pero de España prácticamente sí, será una de las más grandes, porque va a tener 300 metros, va a sobrevolar todo este circuito y parte del camping, con lo cual va a ser un auténtico atractivo, vamos, va a ser el único. Va a ser único. ¿Esta cuántos tiene? ¿Cuántos metros, más o menos? Pues esta tendrá unos 25 metros, para que te hagas una idea de lo que pueden ser 300. Susana, Jesús, para iniciarse no está mal, así que, bueno, primero me tiro la de 25 metros y luego ya vendré cuando esté la de 300. Iván, adelante, venga, allá voy, ¿eh? Allá voy, atención, atención. ¡Ay, que me he chocado con el árbol! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Objetivo conseguido! ¿Qué hace el imágenes? Sé que te pesa mucho el culete. Vale, esto es lo mío, esto es lo mío. ¿Qué se le va a hacer? Tengo espíritu aventurero. Bueno, los estáis viendo, Pablo y Paco. Pablo y Paco son dos amigos que me he echado yo aquí en Martín del Río, gente simpaticísima, que dicen que me van a llevar a un lugar espectacular. Paco, ¿qué lugar es ese? Vamos al hocino La Rambla, que está aquí a 4 kilómetros. Bueno, pues dadme unos minutitos y os voy a mostrar un lugar asombroso, el hocino de La Rambla de aquí, de Martín del Río, y disfrutad de la naturaleza. Fijaros, fijaros qué pinares hay aquí. Le ha costado a Miguel Ángel aterrizar un poquito en la tirolina, pero lo ha hecho bien. Vamos a dar la bienvenida a Paco Altava, alcalde de Martín del Río. Bienvenido, alcalde. Hola, buenos días. Este parque tan bonito de aventura tiene que atraer a muchísima gente, ¿no? Bueno, sí, está pensado para que cualquier persona o familia que quiera venir un fin de semana puedan disfrutar, ya que tenemos un camping anexo al parque, un parque anexo al camping, y es un complemento, creo que interesante, ya que estamos en plena naturaleza, y la coyuntura y el trazado del río nos da oportunidades de tener unos parajes naturales que creo que vamos a ver dentro de poco, y como complemento, pues, esto de Deporte de Aventura que se lleva y que creo que es un aliciente importantísimo de cara al desarrollo turístico que estamos apostando por él. Ocinos maravillosos que tienen, y el casco también que hay que visitar. Sí, vamos a hablar de todos los atractivos de Martín del Río, pero será después de publicidad. Cuatro minutillos y regresamos hasta ahora. Bueno, que eso en un ratito. Tranquilo, señor alcalde. Amar a dos personas a la vez, pero antes seguimos con los vecinos de Martín del Río, Teruel, que es la localidad que hoy nos visita. Hemos visto ese parque de aventura maravilloso que tienen, alcalde, y hemos remarcado que esta localidad ha sabido luchar, ¿verdad? Porque con el cierre de las minas, pertenece a las cuencas mineras, pues eso, que le han dado un poquito la vuelta y han sabido labrarse un futuro. Bueno, sí, la verdad es que la década de los 90 nos trajo un parón económico tremendo y nos tuvimos que inventar o reinventar de cara a ver qué es que podíamos hacer y qué futuro. Entonces, dentro de la problemática de todos los municipios de la comarca, pues nosotros apostamos por el turismo y por temas sociales. Temas sociales es que se presenta un proyecto de una residencia para enfermos de Alzheimer. ¿Por qué? ¿Qué se persigue con esto? Pues lo primero, cuatro factores importantísimos. Uno, los enfermos. Segundo, los familiares. Tercero, empleo. Y cuarto, importantísimo, empleo femenino en el mundo rural. Perdóname, pero llevo un catarro tremendo. Nada, estamos todos igual. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues el asentar población en el mundo rural creo que es un reto y eso se consigue asentando a población femenina. Y para que la población femenina se asiente, pues no queda otro remedio que generar empleo para él. ¿Qué es el trabajo? La residencia en pleno rendimiento, pues puede originar aproximadamente de entre 60 y 70 puestos de trabajo que el 90% van a ser mujeres. Hombre, señor alcalde, parte de ese trabajo debe estar ya dando resultados y de hecho lleva tiempo de dar resultados porque de hecho la estructura de población de la localidad demuestra que hay mucha gente joven, lo cual no es normal en el entorno. Sí, somos un pueblo atípico, ya que con 467 habitantes tenemos en edad escolar que están en Martín del Río alrededor de 50 a 51 niños. Muy bien. Y a partir de los 12 años hasta los 18 al Instituto de Utrillas que lo tenemos a 8 kilómetros, van 28. Con lo cual el tanto por ciento de gente menor de 18 o hacia abajo es muy importante. No es frecuente verlo al menos en municipios en el mundo rural de la Alamortilla. Alcalde, estamos viendo imágenes de ese centro de la residencia que cuando está previsto que se ponga en funcionamiento. Bueno, os puedo comentar que hoy todo lo que estáis viendo ahí está prácticamente lleno porque la empresa que se la adjudicó, el mobiliario, está comprometida a entregarnos prácticamente equipada la residencia el lunes día 19. O sea, ya. Ya, y entonces ya hemos solicitado al gobierno de Aragón una entrevista para los conciertos de las plazas. Y también tenemos garantizada la visita de la presidenta de la comunidad autónoma a la inauguración. La inauguración será cuando la agenda de la presidenta lo requiera y yo lo único que le dije es que a partir del 19 de diciembre pusiera fecha. Bueno, que ya va a ver la luz el proyecto. Sí, es importante porque estamos en el año mundial del Alzheimer y vamos a llegar por poco, pero... Pero van a llegar, que eso es lo importante. Alcalde. No, sobre todo va a haber instalación de una importancia brutal. O sea, yo para todos enfermos el Alzheimer, que es una enfermedad terrible, hace muchísima falta instalaciones de primer nivel. Igual es un referente además en la comarca. Es una estrategia... Bueno, en estos momentos cuando ese proyecto se presenta no había ni conocimiento prácticamente de que hubiesen centros excepto uno particular en Alsazua, que rejeta precisamente una aragonesa. Y a raíz de esto pues ha costado mucho. Es una subvención que ha venido por el Ministerio de Industria en el Plan de Reconversión de las Comarcas Mineras y una inversión impensable para un pueblo como Martín. Estamos hablando de alrededor de 7 millones de euros, que eso es mucho dinero. Mucho dinero. No es, sí, sí. Pero el fin yo creo que lo merece. Desde luego. Y el desarrollo, aunque sea en tema existencial, pues yo creo que nuestro pueblo puede tener futuro. Claro que sí. Y futuro que puede pasar por el turismo, alcalde, también, que nos lo decía. Por eso hemos diversificado una parte a turismo con nuestro camping y lo que estamos montando en Deporte de Aventura y todas estas cosas. Y luego el tema social, porque una de las cosas primeras que creo que las autoridades y las administraciones debemos repensar, que el mundo rural sin hacer inversiones grandes fácilmente se podría reequilibrar si instalaciones como esta que hemos hecho en Martín de Río se fueran colgando en el territorio facilitando el trabajo femenino y no hace falta hacer más inversiones, sino simplemente con las mismas, porque una residencia de la tercera edad o de alcímenes, en este caso, de válidos o no válidos, yo creo que muchas de las personas mayores prefieren la naturaleza que está rodeado de coches, callos y bajos. Señor alcalde, vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar la plataforma que es Sin Ir Más Lejos, Aragón Televisión, para todos los aragoneses que no conozcan su localidad que puedan ir a visitarla. Vamos a descubrirles los atractivos que tiene, por ejemplo, el casco urbano. ¿Qué se puede visitar? Bueno, somos un pueblo que tiene una característica muy similar o parecida a cualquier pueblo de la provincia de Teruel, pero sí que hemos sido capaces de ir adaptándolo y remodelándolo a los nuevos tiempos. Tenemos una iglesia que nos ha costado un sacrificio tremendo, porque estuvo muchos años hundida por los efectos de la guerra, que se ha restaurado, es la iglesia de la Virgen de la Asunción, y está ahí marcada, además, con unas dimensiones importantes en el centro del municipio. Y luego, pues, tenemos cosas turísticas de características naturales y arquitectónicas, como es una ermita que no hay ninguna como ella en Aragón. La descubrimos, nos descubrimos nosotros mismos no hace mucho, cuando alguien viene a hacer un, digamos, una especie de queso que teníamos en la comarca en cuanto a arquitectura, y nos encontramos con que la ermita de los santos es un barroco o un rococó, llamarlo como queréis, mediterráneo, que se suele ver mucho en grandes ciudades, en la costa mediterránea, pero nunca en Aragón. Y entonces, incluso la conversación, la conservación de las pinturas, pues está bastante bien. Ahí podéis ver los yesos esos que son limones, naranjas y cosas de esas, por eso hablan de que es un barroco mediterráneo. Y claro, pues descubres que tienes cosas bonitas y estamos a expensas de a ver de dónde podemos salir.